En Claves del Día, repasamos las noticias más impactantes del momento. Estas son las noticias destacadas de hoy jueves 24 de octubre del 2024. Bachi Núñez, aumenta lista de Nepo Babies en el Senado. Ni concurso, ni currículum, ni formación académica acorde al cargo, ni idoneidad. Basta con ser familiar de un miembro del movimiento político hegemónico para obtener un puesto laboral en el Congreso. Aunque ignora sus nombres, el senador Edcartista asumió ayer haber contratado al hijo y nieto del ex intendente de San Lorenzo, el fallecido Albino Ferrer, como funcionario del Senado. Se trata de Juan Jesús Ferrer López, hijo del ex jefe comunal y medio hermano del ex diputado Néstor Ferrer, y Heraldo Ferrer, hijo del ex diputado y nieto de Albino. El primero dice ser estudiante de ingeniería en zootecnia y en el Senado se incorporó a la dirección de control interno, donde realiza tareas administrativas, percibiendo un salario de 3.500.000 guaraníes. Uno de los recientemente contratados accedió a hablar con los medios, pero la entrevista fue interrumpida por el director de control interno, Miguel Aponte. Sí, estoy atado con Jesús Ferrer, 22 años tiene él, es funcionario de lo que es, en este caso, control interno de la Cámara de Senadores. ¿Un mes estás aquí, Jesús? Me contaba. No, no puedo dar declaraciones. Eso es todo lo que te puedo decir un mes. Solamente queremos saber, ¿a qué te dedicaste? ¿a qué estudiaste? Una carrera de zootecnia. ¿Dónde estás acá? ¿Tu papá intervino para que pueda ser contratado? Director, ¿él no puede hablar? ¿Es funcionario público? Él está trabajando, señorita. ¿Cuál es su nombre, director? Miguel Aponte, es el director de control interno. Sí. Por favor. Pero él no se niega a hablar, estamos conversando con él, queremos saber un poco su legajo, hace un mes, es funcionario nuevo, nos está comentando. No se niega porque tiene todas las informaciones que disponen en la Oficina de Recursos Humanos, tenemos... ¿Es tu papá intervino por vos con el presidente del Senado para que seas contratado? Yo no puedo dar ninguna declaración, no tengo la autorización. El presidente decía que era un cargo de confianza. ¿Tenías vos algún vínculo con el presidente? Bueno, el... Funcionario fue rajado del IPS de Pedro Juan Caballero por denunciar a médicos raboneros. Nelson García hizo una denuncia pública que tuvo eco en la Cámara de Diputados. El funcionario del IPS dejó en evidencia la corrupción médica en el IPS de la capital de Amambay. El relato es un tanto extenso, pero vale la pena escuchar para entender cuál es la actitud corporativa de los médicos y que incluso utilizan de garrote a la justicia para amedrentar a cualquiera que lo señale con conductas irregulares. El director pidió mi descontratación por el motivo que reclamé los derechos y a favor de los asegurados. Estaba en mesa de entrada en ambición, fichería, hace tres meses que me descontrataron. Simple hecho de haber denunciado la mafia de los médicos dentro de la institución, que sería médico por consultorio, que tenía que atender más de 32 pacientes, que sería pediatría de 7 a 10 y de 10 a 13 horas, una vez que le toque a ellos un doble turno. Y lo que venían haciendo es que llegaban a marcar, atendía 5 o 10 pacientes, luego ya se retiraban y a las 13 horas volvieron a dar su salida. Esas irregularidades yo tuve que denunciar, le informé a mi director en aquel entonces. A los médicos no les gustaron eso, hasta inclusive prepararon una nota donde firmaron varios médicos que estaban raboneando. No todo, pero la mayoría que también cumplían horario en otra clínica privada que al mismo tiempo le tocaba el IPS, concibían su horario en la clínica y que también estaban trabajando como docentes en las facultades. Entonces yo venía persiguiéndole, exigiéndole para que se le pueda atenderle a los asegurados. Y ahí los médicos le pidieron al director del IPS para que me puedan quitar de ese lugar. Primero el director me mandó a llamar, diciéndome para que yo cambie de horario. Yo no acepté, me tuvieron que descontratar. La cosa no quedó en una simple descontratación. En su otro lugar de trabajo, el hospital regional, llegaron a amenazarlo de muerte al más puro estilo de la mafia, por haber denunciado irregularidades de la conducta de los médicos. También tuve inconveniente con el doctor Raúl Recalde, actual director del hospital regional, porque también estuve denunciando irregularidades dentro del hospital regional de Pedro Juan. Hasta inclusive él me estuvo amenazando de muerte por vía WhatsApp, vía mensajes. Y también a través de personas terceras, personas cercanas a mi persona. Mandándome el recado para que me calle, para que no me meta más, que me va a mandar quitar la lengua, que me va a mandar cerrar la boca. Entonces esa injusticia es lo que pasó conmigo. Hoy lanzan la competencia ciudadana la cuadra más bella. Será la segunda edición de esta nueva temporada del concurso, que pretende involucrar a los ciudadanos unidos en comisiones vecinales para embellecer espacios públicos como calles y veredas. La impulsora del proyecto es la concejal Rosana Abogado, quien luego de 12 años reversionó el proyecto original de la extinta concejal Blanca Chamorro. En una conferencia de prensa marcada para las 8 horas de este jueves, se darán a conocer los detalles de esta competencia, que premiará a las cuadras más bellas en tres categorías, calles asfaltadas, calles terraplanadas y calles empedradas. Ya anuncian candidatura de Pedro Aliana. En un encuentro desarrollado en la Junta de Gobierno del Partido Colorado, los discursos ya apuntaron a una tempranera campaña presidencial a favor del actual vicepresidente Pedro Aliana. Un dirigente que ha salido de las bases, ha pasado por varios cargos, gobernador, diputado nacional, presidente del Partido Colorado, hoy flamante vicepresidente de la revista. Y me sumo a lo que dijo acá el compañero Richard Ramírez, estamos y queremos para acompañar y para ser parte desde el principio del proyecto MAMI-2028. A falta de casi cuatro años para las elecciones próximas en el 2028, ya comienzan a pronunciar discursos que apuntan a una tempranera campaña presidencial para el exdiputado, vicepresidente de la ANR y hombre fuerte de Horacio Cartes. Aunque muchos afirman que la situación deja en una posición incómoda al presidente Santiago Peña, también se especula que no es muy agradable para Pedro Aliana este tipo de anuncios, ya que lo pone en el centro de atención, exponiendo su figura a un desgaste innecesario. Sede central del INDI se instalaría en el departamento Cahuasú. En el departamento central, Nienbu tendría una de las sedes administrativas del Instituto Paraguayo del Indígena INDI, que desalojará su actual sede ubicada sobre la calle Artigas de Asunción. Muchos vecinos del lugar ya expresaron su rechazo, sin embargo, el intendente de Nienbu, Tomás Olmedo, dijo que maneja la información de que solo será una sede administrativa. Pero ya me adelantó de que no es tanto como la gente está diciendo, porque nosotros pues estuvimos a través de un medio nomás que había un local de Senabico y que se iba a trabajar y ayer, 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 justamente a la tarde, y ya nosotros nos hemos constituido el lugar para que podamos verificar. Y también con el presidente de la Junta, el director de Obras, el señor Comisario. Entonces, constatamos que existe ese lugar y ayer, por comunicación telefónica con el señor presidente Berlín, me había explicado que solamente alguna dependencia administrativa la sede central del INDI, junto con su presidencia, se trasladaría a nuestro departamento Caguazú, pero no fue especificada en qué ciudad. Hay otro proyecto del traslado de la comunidad de nuestros compatriotas indígenas al departamento Caguazú, donde sí va a funcionar el INDI y donde va a estar atendiendo el presidente de dicha institución. En julio pasado, una mesa institucional analizó la posibilidad existente de que el INDI trasladará su sede central en la capital departamental, Coronel Oviedo, y el consenso en una minimidad fue el rechazo a esta posibilidad, sugiriendo que la sede se instale en distrito donde existen comunidades indígenas. Pasaron tres meses desde que el presidente del INDI, Juan Ramón Venegas, mantuvo una reunión con concejales de Coronel Oviedo y en aquella ocasión fue abordado sobre la instalación de la sede del INDI en la ciudad. Su respuesta fue clara. La intención con la avenida del INDI a Coronel Oviedo no es refaccionar ese edificio a un tono lujoso, sino es dotar de las comodidades mínimas para que una institución pueda funcionar. Acá no hablamos de lujo. Y la provisión de las asistencias sociales, tenemos un presupuesto para aquello de acuerdo a las posibilidades se les brinda la asistencia a las comunidades más carentes. En su momento, los concejales indicaron que la construcción que fue hecha para el INDI está en un inmueble municipal, por lo que dependerá de la aceptación del municipio ampliar dicha instalación para convertirla en sede central. Hoy será sesión de la Junta Municipal. Los concejales municipales se reunirán este jueves en sesión ordinaria. No se sabe qué temas abordarán los ediles ya que no presentan minutas por escrito y, como cada jueves, improvisan sus alocuciones dependiendo de la coyuntura.